Es CoreSight, desde los elementos más básicos, para que tengan claro para qué sirve, que es CoreSight. CoreSight es, probablemente lo pongo entre paréntesis, la mejor herramienta educativa disponible en Internet. Sin duda es la más completa. Ya veremos todas las funcionalidades que CoreSight incluye y es realmente una variedad y una cantidad de funcionalidades que nos permiten realmente gestionar cualquier tipo de proyecto de formación en Internet o Blended, presencial más Internet, cumpliendo con todos los requerimientos que podamos tener. Y sin duda, y esto creo que es un elemento muy relevante para todos nosotros, es una herramienta totalmente gratis. 100% gratis. ¿Para quién? Pues para todos los profesores, educadores, formadores y tutores que quieran trasladar online en Internet sus acciones formativas. Crear su curso, su curso online. CoreSight es una herramienta totalmente gratis, de forma rápida, de forma efectiva, me permite crear cursos. Ya veremos cómo se hace, porque además me facilita esta labor de creación de cursos sin que tenga que aprender a usar ninguna tecnología, más allá de hacer pocos clics en unas cuantas variables de configuración. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer cada uno de ustedes con CoreSight? Bien, puede crear hasta cinco cursos gratis. Una vez que ha creado su curso, puede inscribir a sus alumnos, bien, sin limitaciones de alumnos. Puede también cargar sus propios contenidos. Si ustedes tienen contenidos en local, como puede ser un PowerPoint, un PDF, usando estándares de learning como un curso SCORM, puede cargar sus contenidos a curso de CoreSight, pero también puede crear contenidos directamente en CoreSight, usando muchísimas herramientas que aquí están disponibles. Entonces, me facilita la vida en ambas direcciones, tanto si tengo contenidos como si quiero crearlos directamente. También me permite motivar a mis alumnos a través de herramientas sociales y colaborativas, como son los wiki, los blogs, todas las herramientas, digamos, de la web 2.0 están incorporadas en CoreSight. Y también, muy importante, integrar aulas virtuales para formar en tiempo real, de forma sincrónica a mis alumnos. Aulas virtuales son esta misma herramienta que estamos usando en este momento. Y fíjense ustedes que en este momento me están viendo a mí porque estoy compartiendo el vídeo con ustedes, pero podemos, hasta incluso, ser 6, 6 cámaras en tiempo real que estamos, nos estamos viendo la cara, nos estamos hablando, escuchando en tiempo real. Bien, ¿y cuántas aulas virtuales están incluidas en CoreSight? Pues, ilimitada. Pueden crear todas las aulas virtuales que generan a lo largo de un día, de una semana, de un mes, de meses y de un año. Y también, finalmente, muy importante, en CoreSight puedo evaluar el rendimiento de mis alumnos a través de una herramienta muy eficaz de evaluación. Yo puedo poner notas, puedo automatizar también la evaluación para que los alumnos se auto-evalúen en determinadas actividades formativas. Aquí a la derecha, pues, ya les estoy enseñando unos cuantos pantallazos de CoreSight para que se vayan familiarizando. Luego pasaremos a la propia web de CoreSight y ahí lo veremos en acción. Entonces, ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué CoreSight? Bueno, yo creo que un primer punto muy relevante es porque CoreSight es muy fácil, muy fácil de usar, tanto para profesores como para alumnos. Ambos colectivos, digamos, se han tenido en cuenta a la hora de diseñar esta herramienta. Y yo creo que eso ya lo estamos viendo porque después de pocos meses de lanzamiento ya casi 20.000 profesores están usando en el mundo CoreSight para impartir sus cursos en 113 países y ya hay más de 12.000 instituciones que lo están usando para sus acciones formativas. También yo creo que CoreSight es una herramienta experiente porque es una herramienta siempre disponible. Sin tener que instalar nada en sus ordenadores, accedo a Internet usando un navegador web como puede ser Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari. Y usando estos navegadores yo accedo a CoreSight y ahí llevo a cabo todas las acciones formativas. Finalmente, yo creo que es el hecho de que sea totalmente gratis, cero costes, cero. Es un elemento muy, muy relevante. Y hace de esta herramienta una herramienta hasta incluso más interesante de lo que ya es en sí. Y finalmente porque permite integrar todo tipo de contenido formativo como libros, vídeos, audio, test, encuestas, contenidos de SCORM, hablando de standards and learning, pero también contenidos de redes sociales como SlideShare, YouTube, con nivel de integración que luego lo podremos ver. Es muy, muy avanzado y en vez de ir a YouTube, copiar y pegar una URL, un código, directamente desde CoreSight yo busco las palabras claves que me interesan y CoreSight me proporciona los vídeos de YouTube más relevantes correspondientes a esa palabra clave. Por ejemplo, puedo buscar la palabra clave matemática y tendré la lista de los vídeos más vistos de YouTube con matemática y con un clic lo puedo integrar a mi curso, mi curso online. Estas son las razones principales, pero hay más. También porque CoreSight incluye todo tipo de herramientas 2.0. Aquí en la foto de la derecha vemos, por ejemplo, la wiki. La wiki es excelente porque yo puedo crear una wiki para mi curso y hacer que mis alumnos colaboren, contribuyan creando conocimiento y que al mismo tiempo la contribución de cada alumno se quede guardada. En todo momento yo como formador pueda analizar qué es lo que ha aportado cada persona. Lo mismo que ocurre en Wikipedia. Se quedan guardadas todas las versiones de un documento y los alumnos van creando conjuntamente de forma colaborativa a distancia conocimiento. También CoreSight permite crear test avanzados, crear bancos de preguntas y respuestas. Esto también es increíblemente cómodo. Yo puedo crear un test automatizado de 10 preguntas, cada pregunta con 4 respuestas. Puedo decidir que CoreSight proponga a cada alumno de forma automática al azar las preguntas reorganizadas, el número, el primero la número 5, luego la número 4, y también la respuesta las vaya reorganizando para que entre alumnos no se pasen las respuestas correctas. Y también puedo crear bancos de preguntas. Esto también es muy, muy interesante. Esto también es muy, muy interesante porque una vez que yo he creado unas preguntas para una encuesta, puedo volver a usarla para otro test, volver a usar las mismas preguntas. Esto también facilita mucho mi labor. Estoy notando que un par de personas entre ustedes tienen un poquito de retraso en la voz. Quería también aprovechar para indicar una funcionalidad muy, muy excelente de Colabore y de esta herramienta, que en vez de, si ustedes tienen problemas de conexión, de perder mi voz, escucharán unos cuantos segundos posiblemente de silencio porque a lo mejor han tenido una pequeña caída en la conexión, y justo después escucharán mi voz un poco más acelerada, un poco más rápida. Eso significa que nunca perderán mi contenido, lo que yo les estoy diciendo. Porque esta aula virtual lo que hace es, digamos, almacenar mi voz y si ustedes tienen pequeñas caídas en la señal en Internet, luego se les repropone mi voz un poco más acelerada hasta que se vuelva a sincronizar con mi voz. Es una tecnología muy, muy efectiva. Sabemos que todo el mundo puede tener pequeños problemas de conexión desde su casa, desde la universidad, y esto es una tecnología muy efectiva. Entonces, si de vez en cuando escucha mi voz un poco más acelerada, parece más el dibujo animado, esa es la razón. Voy avanzando con más conceptos. Corsight también incluye un sistema de mensajería completo entre alumnos, tutores y profesores. Y también es muy importante, desde mi punto de vista, que es una herramienta realmente accesible. En la National Federation of Blind Americana, Corsight ha recibido a nivel oro, a nivel más alto, a nivel de accesibilidad. Es una herramienta que está pensada para una formación inclusiva, realmente inclusiva de todo tipo de público. Y finalmente, como decía, permite calificar a los alumnos de forma rápida. El centro de calificación de Corsight, desde mi punto de vista, es más fácil que Excel. Y llegamos hasta el punto de que si quiero trabajar en Excel, puedo descargarme la lista de alumnos en Excel, editarla, por ejemplo, aprovechando de un viaje en tren, y luego, con un clic, volver a subirla y actualizar así todas las notas de todos los alumnos de mi curso. Bueno, las últimas razones, entonces, para... ¿Por qué nos tiene que interesar Corsight? Porque incluye a los virtuales como esta y todas las que se quieran, sin limitación. Y también porque incluye un número ilimitado de estudiantes por cursos. ¿Cuántos más? Mejor. Entonces, yo puedo crear hasta cinco cursos, y en cada curso puedo dar de alta un número ilimitado, realmente ilimitado de alumnos. Puedes dar de alta mil alumnos, dos mil alumnos. Y finalmente, la última razón es porque Corsight dispone de plantillas gráficas que me permiten crear un curso de forma muy profesional. Tengo muchísimas plantillas gráficas entre las que elegir. Me permiten crear un curso de forma muy profesional, sin tener que maquetar, diseñar, nada. Esto también es muy, muy relevante. Y vamos a una última diapositiva de conceptos, y luego pasamos a la demo en directo, en internet, que son los partners. Bueno, después de tantas ventajas, tantos elementos y todo gratis, también Corsight ha dado un paso más. Y tenemos aquí una lista de partners que también son gratis y proporcionan servicios adicionales gratis, que son partners de nivel realmente excelentes, como Respondus. Respondus, no sé si ustedes la conocen, la han usado para proyectos de formación. Es una aplicación para crear exámenes muy, muy buena, muy, muy avanzada. ¿Alguien entre ustedes conoce Respondus y la ha usado en sus proyectos? No sé si alguien la conoce. Me permite crear exámenes. Me permite también bloquear el navegador del alumno cuando está haciendo el examen, para que, por ejemplo, no pueda abrir la Wikipedia mientras está respondiendo, no pueda interactuar con otros alumnos mientras responde al examen. Y la versión de Respondus en Corsight es también gratis. SoftShot, no sé si ustedes conocen esta herramienta, es una herramienta para crear contenido, contenido e-learning, contenido online profesional y atractivo. Y esto también es totalmente gratis para crear contenido en Corsight. NBC, NBC Learn, la cadena de televisión americana, eso es fantástico porque permite, a la hora de crear un curso, de acceder a una fuente de miles y miles y miles de documentos históricos, de toda la historia de la televisión de la NBC, de imágenes, de mis documentales, de recursos, vídeos, imágenes. Eso es fantástico porque puede enriquecer mi contenido simplemente añadiendo vídeos, imágenes, por ejemplo, de un determinado momento histórico, de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y esto simplemente con un clic. Busco por palabra clave y añado el vídeo. Y finalmente, Magrow Hill, Higher Education, puedo integrar libros de texto, crear libros de texto, gracias a esta integración de la biblioteca de Magrow Hill. Entonces, en los diferentes temas que Magrow Hill cubre con su biblioteca, esto también es totalmente gratis. Entonces, aquí tenemos una serie de herramientas que ya están integradas en Corsight que nos permiten realmente completar mi experiencia formativa. Muy bien. Hasta aquí. ¿Lo tienen todo claro? Veo que María Fonente está escribiendo algo en el chat. No sé si alguien tiene preguntas y si no, vamos a empezar con el primer paso, con la creación de una cuenta. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Bien? ¿Más comentarios? Mirad que es fantástico y ya está usando la herramienta de respuesta. Muy bien. ¿Alicia? ¿Omar? Muy bien. Muy bien. Es fantástica, sí, es fantástica. Feliz de que sea gratis, además, realmente es un aporte educativo importante. Vamos entonces a empezar y vamos al primer paso. Vamos a crear una cuenta. Vamos al primer paso necesario, lógicamente, tenemos que crear una cuenta en CoreSide. Vamos a ver cómo creamos una cuenta. Vamos a ver cómo elijo mi URL de profesor de formador en CoreSide. Luego vamos a explicar qué es el CAPTCHA, para los que no lo conocen, un sistema de seguridad, para evitar que, bueno, sistemas automatizados creen cuentas automatizadas en CoreSide, sin que haya por detrás un profesor, un formador de verdad. Vamos a ver entonces cómo funciona. Voy un momento a dejar de compartir esta presentación. Yo voy en cambio a compartir mi navegador web. Muy bien. ¿Pueden confirmarme si están viendo correctamente una web que dice CoreSide, nuevos recursos en líneas gratis? ¿Sí? Muy bien. Excelente. Esta es la homepage de CoreSide. De hecho, si ustedes ponen en su navegador favorito, www.coreside.com, accederán a esta página. Muy bien. Y esta página es la página de acceso. Aquí tienen muchísimos materiales de formación, tutoriales, vídeos. Hay realmente cientos de vídeos para formarse sobre CoreSide. Ahora mismo nos dirigimos a este botón aquí arriba, que dice inscribirse. Aquí estos dos botones son los más relevantes. Inicio de sesión e inscribirse. Inicio de sesión es el botón que ustedes empezarán a usar a partir de la siguiente vez, cuando ya tendrán una cuenta en CoreSide. De momento nos centramos en el botón inscribirse. Hacemos clic aquí. Y pasamos a la página de inscripción. Bien. Aquí tenemos dos formularios. A la izquierda tenemos la creación estándar, tradicional, de nuevo profesor. Y a la derecha también vemos que CoreSide nos indica que podemos crear una cuenta usando nuestra cuenta de Facebook, de Twitter, de Google, de Yahoo. ¿Qué significa esto? Bueno, que sin perder el tiempo introduciendo todos mis datos, nombre, apellido, dirección de correo electrónico, si yo ya dispongo de una cuenta Facebook o Twitter o Google o Yahoo, simplemente con un clic aquí se me solicitarán mis datos de Facebook. Es un tipo de procedimiento totalmente seguro. Y CoreSide creará una cuenta usando mi identidad de Facebook. A partir de ahí yo siempre accederé a CoreSide usando los datos de Facebook. Es una forma muy cómoda, lógicamente, que ya muchas webs están implementando. Ahora lo vamos a hacer de la forma más tradicional, usando el formulario de la izquierda, para que todo el mundo pueda crear una cuenta. Y vamos viendo cómo funciona. Vamos a crear entonces una cuenta. Voy a poner mi nombre, Marcelo, mi apellido. Voy a poner mi correo electrónico. Vamos a poner un nombre de usuarios, por ejemplo, Marcelo Rinaldi, que ya he creado varios. Por ejemplo, lo llamamos 10. Y ponemos una contraseña. Ahora tengo que seleccionar el país, esto más bien para datos estadísticos. No tiene en realidad una consecuencia en CoreSide. Las funcionalidades son las mismas. Y aquí sí tenemos que prestar mucha atención, tenemos que elegir la URL de mi CoreSide. ¿Qué significa? Bueno, que aquí tengo que elegir una URL, como por ejemplo, Marcelo Rinaldi 200.coreside.com. A partir de este momento, claro, esta URL es muy importante porque es la URL que yo enviaré, es la dirección que yo enviaré a mis alumnos para acceder a mi portal de formación, a mi CoreSide. Entonces, elegir algo que os represente, que se le represente, por ejemplo, si a ustedes imparten cursos de matemática, podría ser matemática.coreside.com. O si prefieren usar su propio nombre, como en este caso yo apuesto, Marcelo Rinaldi 200.coreside.com, lo mismo. Es en función del proyecto formativo que ustedes vayan a crear usando CoreSide. Ahora, y una cosa más, eso es muy importante porque esto es uno de los pocos elementos que a partir de este momento no podrán cambiar nunca más. Bueno, podrán crear otras cuentas de CoreSide, lógicamente, pero si dan de alta cursos, crean cursos en esta cuenta de CoreSide, este es el único elemento que realmente no puede cambiar. Todos los elementos, ya veremos todas las decisiones que tomemos a partir de aquí en CoreSide, todo tiene vuelta atrás, todo se puede redefinir. Pero esta URL, esta dirección, es algo que en cambio sí es algo que luego tienen que mantener. Entonces, pensarlo bien, porque luego es la URL que enviarán a sus alumnos. Aquí elijo qué tipo de profesor soy. Perfecto. Aquí puedo poner el nombre de mi institución, si formo parte de una institución académica, o si no, puedo poner mi nombre, por ejemplo. No importa. Y esto es el CAPTCHA. No sé si ustedes conocen este tipo de sistema de seguridad. Aquí se trata de escribir lo que dice el espacio de arriba. En este caso estoy viendo 149 puntos, mi corda, muchas veces son palabras sin sentido. Tengo que escribirlo y dar a enviar. Entonces, estás comprobando el sistema que soy un ser humano, que soy capaz de leer arriba lo que dice este texto. Pero, bueno, si por alguna razón a veces estos textos no salen muy claros, pueden siempre hacer clic aquí en este botón de refrescar y me sale una nueva palabra. Entonces, en este caso, vamos a escribir la palabra que me ha salido ahora. Bien, y podemos hacer clic en inscribir. Bien, ya con esto estamos terminando el proceso de alta de profesor, de formador. Acabo de crear mi cuenta en Corsair. Hacemos clic en inscribir. Y de forma directa, Corsair, de forma muy rápida, ya me dirige a un segundo paso. Ya me invita a crear un nuevo curso. Entonces, primer paso. Hemos creado una cuenta en Corsair. Ahora, segundo paso, vamos a crear el primer curso, el primer curso online usando Corsair. Bien, aquí usted tiene que incluir unos cuantos valores, como el nombre del curso. Por ejemplo, ¿qué asignatura vamos a hablar? ¿Cuál es su asignatura favorita? Hablamos de economía, astronomía, tecnología, de educación. ¿Qué prefieren? Vamos a ver las preferencias. Dispositivo móvil, psicología, actividades marítimas. Tenemos aquí muchísima variedad. Más ideas, más propuestas. Informática educativa. Fantástico. Pasamos realmente del mar a la mente humana, a la educación, astronomía. Informática educativa, aprendizaje y learning. Bueno, hay mucha tecnología educativa. Eso, por supuesto, lo imaginaba. Social learning, por supuesto. Bueno, muy bien. Nos vamos a centrar en informática educativa, en tecnología educativa, que es un tema que veo que es bastante éxito. Entonces, el nombre del curso, por ejemplo, podría ser tecnología educativa. Bien. El nombre del curso. Aquí pongo un ID del curso. El ID del curso, pues en realidad es un código. Por ejemplo, lo llamamos tech-ed-001. Esto es una forma de catalogar los cursos. Y es muy interesante también, porque en un momento dado, cuando yo tengo un curso completo, que ya he desarrollado con todos los contenidos en CoreSite, y eso es muy interesante, con un clic, puedo exportarlo a un fichero zip, que incluye todos los contenidos, y toda la organización de los contenidos, y puedo, por ejemplo, pasarlo a otra cuenta de CoreSite, o a otro compañero, otro compañero, otro profesor, otro formador con el que estoy colaborando, para que le importe en su CoreSite. Entonces, el código, pues, será efectivamente el nombre de este fichero. Eso es muy, muy cómodo. Es una característica que nos permite muchísima flexibilidad. Y también, ¿por qué? Para que tengáis claro que todo lo que desarrollen dentro de CoreSite no se queda ahí. Pueden extraerlo en cualquier momento. Ahora podemos poner aquí una descripción del curso. En realidad, la descripción es obligatoria, pero, por ejemplo, podemos poner que en este curso, nos centraremos en los principales apretos de la tecnología educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, esta es la información básica. Ahora vamos a un punto muy importante, que es la estructura del curso. Bien, fíjense aquí este menú con varios elementos, nombre del curso, novedades, esquema de clase, información del profesor. Este menú que están viendo aquí es el menú del curso que aparecerá una vez que yo he creado el curso. Y cada uno de estos enlaces enlaza a una de las páginas de mi curso. Por ejemplo, la página de actividades, una página con foros, tableos de discusión, una página para el chat. ¿Qué sucede? Esta estructura no es fija. Yo en cualquier momento podré modificarla. Luego veremos cómo se hace. Pero, en este momento, lo que me interesa es que CoreSite me facilita mucho la vida. En vez de ir consumiendo yo todo el menú del curso, me dice, bien, ¿qué tipo de sistema pedagógico estás usando? Entonces, aquí tengo muchos tipos, como, por ejemplo, una metodología constructivista o una metodología basada en gestión de proyecto. Entonces, en función de la metodología que yo use, por ejemplo, si elijo constructivista, ya el menú se ha vuelto a recargar todo. Y ahora vemos, por ejemplo, que tengo una página de inicio, una página de descripción, una página en la que se presente el facilitador, el profesor, una página para trabajo colaborativo basado en una wiki, una página para blogs, para grupos. Vemos dos actividades muy colaborativas, muy sociales, basadas en una metodología constructivista. Y, en cualquier momento, puedo pasar a otra metodología, como aprendizaje experiencial, como actividades de laboratorio, 2.0. Entonces, esa facilidad que CoreSite me brinda en esta fase es muy importante porque puedo evitar construir toda la estructura del curso desde cero. Sin embargo, si así lo requiero, siempre tengo la opción de empezar desde cero y, en este caso, desaparece el menú. Significa que tendré que construirlo todo una vez que yo acceda a mi curso. Bien, en este momento vamos a elegir una opción, como por ejemplo, de aprendizaje constructivista, para que ya tenga y disponga, una vez que acceda al curso, toda la información estructurada, pero que sepan ustedes que pueden realmente elegir, en función de si ya tienen mucha familiaridad con CoreSite, empezar desde cero. Pero al principio sí que les recomiendo que usen una estructura ya predefinida. Y luego, este botón es muy importante, incluir contenido de muestra. ¿Por qué? Porque si no hago clic aquí, accederé a mi curso y estará totalmente vacío. En cambio, si hago clic aquí, accederé a mi curso y ya estará totalmente poblado de contenidos. Por ejemplo, en la página de descripción del curso, ya vendrá la descripción del curso, objetivos formativos, perfil del profesor, programa didáctico. Lógicamente, se trata de contenidos de muestra, no será mi curso. Pero sí es cierto que facilitará mucho mi primer contacto con el curso. ¿Por qué? Pues directamente, en vez de escribir desde cero los objetivos formativos, podré usar la estructura, el formato y las imágenes que ya CoreSite ha creado para mí. Esto es muy, muy relevante. Lo vamos a mantener ahora chequeado para que se me creen todos los contenidos de muestra. Y seguimos. Esta parte es otra parte muy relevante. Puedo elegir qué tema gráfico voy a aplicar a mi curso. Aquí abajo veo una preview, veo un pantallazo de cómo se presentará mi curso. Bien. Ahora vamos a cambiar, por ejemplo, a poner una personalización de matriz sociológica. Ya vemos que el curso ha cambiado. Una psicológica, con esta cabeza humana, con muchos círculos y trucos. Una matemática. Activamente tengo muchísimas opciones. Y esto es muy interesante precisamente porque en función del curso que voy a impartir, despreocupándome totalmente de aprender, de diseñar, de usar Photoshop, etcétera, etcétera, efectivamente ya puedo ver el curso con diferentes personalizaciones. Ninguna de estas descripciones es para siempre. Todo tiene vuelta atrás. También es interesante saberlo porque yo ahora elijo, por ejemplo, para mi curso de tecnología educativa un tema astronómico como este. Le doy a enviar. ¿Qué sucede a partir de este momento? Pues que ya Corsair se encarga de crear mi nuevo curso. Pues bien, muy bien. Hemos creado nuestra cuenta y ahora hemos creado nuestro primer curso en Corsair. En pocos minutos, hemos ido muy rápidos y ya tenemos nuestro curso creado. Fíjense ustedes que la primera vez que yo accedo a mi nuevo curso me recibe este panel de información que dice bienvenido a Corsair. Y es muy interesante porque aquí se me presentan los primeros documentos que yo puedo leer para acercarme y conocer los primeros pasos que tengo que hacer en Corsair. También aquí tengo disponible un vídeo y tengo disponible un enlace al Centro de Aprendizaje Bajo Demanda que realmente os invito, les invito a visitar porque me permite acceder realmente a cientos de vídeos y documentos que me explican cómo llevar a cabo cualquier tipo de acción en Corsair. Es fantástico porque no es el típico manual de 200 páginas sino es un vídeo de un minuto, por ejemplo, que me explica cómo dar de alta a un usuario, un alumno en mi curso. O otro vídeo de un minuto que me explica cómo crear un nuevo contenido. Entonces, son todos vídeos muy, muy cortos, muy, muy cortitos que me permiten aprender una cosa a la vez. Eso para que, pues en el momento que necesiten ustedes hacer algo en concreto, como crear una aula virtual, cargar un curso, dar de alta a un alumno, vean ese vídeo y en un minuto ya tengan claro cómo hacerlo. Vamos a hacer clic aquí en este botoncito de ocultar esta ventana emergente cuando entré al curso. Es decir, a partir de este momento ya no volverá a presentarse. Si yo, en cambio, no hago clic, hago clic en aceptar, la próxima vez, la siguiente vez que acceda al curso, la volveré a ver. Es interesante, sobre todo las primeras veces. Vamos a hacer clic en aceptar y aquí estamos. Estamos en el primer curso en Corsair que hemos creado. Les voy a explicar ahora cómo funciona la interfaz de Corsair. Cómo se estructura, cómo se organiza. Es muy fácil de todos modos. Tenemos una parte de arriba, aquí es donde están estas pestañas. Tenemos una pestaña que se llama Mi Corsair que me permite acceder a la portada de Corsair. Luego pasaremos por ahí y veremos dónde se aglutinan los diferentes cursos. Tengo una pestaña encendida en amarillo que es esta que se llama Tecnología Educativa que es la pestaña del curso en el que nos encontramos ahora mismo. Bien. Y luego tengo una pestaña de recursos que nos permite profundizar más y aprender más sobre Corsair. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Disculpen un segundo. Un pequeño problema de conexión mía a Internet. ¿Vale? Un minuto más estoy de vuelta ¿Vale? Muy bien Seguimos desde aquí Disculpen Se me había La conexión un momento Y vuelvo a replicar La conexión de un curso La conexión No accedo a otro curso más Es lo mismo Lo que tienen aquí Como os indicaba En la parte de arriba Es más pestaña Que me permite acceder A los diferentes cursos Y luego aquí Fíjense aquí Tengo la posibilidad De cambiar el tema Entonces en cualquier momento Yo quiero cambiar el tema gráfico Simplemente Lo puedo hacer Hasta incluso cada día Si quiero cambiar De parte gráfica A mi curso Y con un clic Se me está recargando Toda la parte Como pueden ver Vamos a cambiar A un tema tecnológico Por ejemplo Muy estilo Matrix Y aquí a la derecha Un botón muy muy importante Que es el botón De edición Este botón Es supremamente importante Supremamente relevante Porque ¿Qué es lo que me permite? Bueno Con un simple clic Me permite pasar Al punto de vista del alumno Esto es muy interesante Porque cuando estamos Creando cursos Actualizando contenidos En un entorno online Lo que ocurre Es que muchas veces Queremos ver Cómo logra el alumno Que tiene un perfil diferente Que tiene otro punto de vista Sobre los contenidos Por ejemplo No puede modificar los contenidos Entonces ¿Qué sucede? Que en vez de hacer logout Y volver a hacer login Con un nuevo perfil Yo directamente Con un clic aquí Paso al punto de vista del alumno Entonces este botón de edición Es muy 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 importante Muy 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 importante Yo de momento En este momento Por ejemplo Acabo de hacer clic En botón de edición Han desaparecido Todas las flechitas Y todos los Todos los botones Que me permiten configurar Este curso Y a partir de aquí Solo podré Ver Es una vista totalmente fiel La vista es exactamente la misma Sí Javier Es exactamente la misma Lo que hace el sistema Sin que yo tenga que hacer Login y logout Logout y logout En realidad Hace lo mismo Me lo presento Desde el punto de vista De un alumno Que no puede modificar Los contenidos Entonces Es fantástico Pero cuando yo estoy creando un curso Estoy ampliando contenidos En tiempo real Constantemente paso De una forma De un modo a otro Del modo off On Off On Para ver efectivamente Cómo lo verán mis alumnos Cómo lo verán mis alumnos Esto es realmente Por eso hago mucho hincapié En este pequeño botoncito Porque es realmente Muy muy relevante Bien Voy a cambiar Este tema tecnológico Estilo Matrix Porque es realmente Excesivo Vuelvo al tema astronómico Que es un poco más Relajante Bien Me encuentro ahora En una página inicial En una página inicial Del curso Fíjense Ahora Empezamos a bajar En la parte central Fíjense que aquí Tengo un menú Este menú Es el menú De navegación del curso Que hemos creado Ediciendo el método Constructivista O Social Learning O Web 2.0 O Experiencial Este menú Es un menú Que verá el alumno En cambio Abajo Tengo un panel de control Con funcionalidades Que veo sólo yo Como profesor Por ejemplo Un centro de calificación Por ejemplo Herramientas adicionales Y por ejemplo Un menú Que me permite Dar de alta Inscribir en mi curso A alumnos Y enviarles Una convocatoria Bien En cambio Este menú de arriba Sí es lo que ven Todos los alumnos Bien En la parte central En esta parte Es donde tengo realmente El cuerpo de mi curso Y es la página Que irá cambiando Por ejemplo Si ya hago clic ahora En la página De presentación del curso Aquí tengo Una página Donde puedo ir creando Contenidos Fíjense ustedes En estas flechitas Este botoncito Es muy importante Aparece al lado De muchas opciones En Corsair Cuando veo estas flechitas Es que si hago clic encima Yo puedo Acceder a un menú En este caso Por ejemplo De edición Entonces Si hago clic en edición Por ejemplo Decido cambiar el título De esta página Y esta página La llamaré Pues por ejemplo Contenidos Página de contenidos Del curso Hasta incluso Puedo decidir Cambiar de color A este título Y le doy a publicar Y ya ahora Esta página Se llama contenidos Así de fácil Bien Y a partir de aquí Lo que puedo hacer Es usar Todas estas opciones Que tengo a disposición Disculpen si en este momento Lo estamos viendo Comparten interfaz en inglés Pero todo esto Cuando acceden Con perfil en español Lo tienen totalmente disponible En español Cualquier elemento Cualquier elemento Del perfil Y lo que estamos viendo En este momento Es que yo a partir de aquí Puedo ir creando Mi estructura de contenido Mi curso A partir de todos los elementos Que tengo disponible ¿Qué elementos tengo disponible? Bueno Puedo incluir enlaces Puedo incluir ficheros Puedo incluir audio Imágenes Video URL externas Puedo crear carpetas De contenidos Puedo subir contenidos De score Puedo crear encuestas Puedo crear sondeos Puedo también Buscar directamente En YouTube En Flickr Esto lo veremos En el webinar Que tendremos en diciembre Que me permite realmente Enriquecer muchísimo Mi experiencia formativa Pero volvemos un momento Al menú de la izquierda Como pueden ver Cada uno de estos elementos Yo puedo reorganizarlo De forma muy fácil Simplemente desplazándolo Y por eso les decía antes Tenemos que elegir Una metodología pedagógica Pero al final y al cabo Luego yo tengo Total libertad Total flexibilidad A la hora de construir mi menú Hasta incluso Si hago clic aquí Al lado En estas flechitas Puedo por ejemplo Hacer clic en ocultar Y aparecerá este pequeño iconcito Como podemos ver Tiene una barra ¿Qué significa Cuando un elemento de menú Tiene una barra? Bueno, que en esa página Todas las funcionalidades De los contenidos Que yo he cargado Seguirán ahí Pero cuando paso Al modo de edición Aluno Ese elemento de menú Desaparece Como pueden ver En este momento El menú es mucho más sencillo Cuando estoy en modo alumno Que cuando me encuentro En modo profesor Esto es fantástico Porque yo puedo ir creando Páginas enteras de contenidos Y decidir Si las publico O si por ejemplo Las publico en un momento determinado Por ejemplo Lo pueden ver La semana que viene Y no todas No todas las semanas Bien Lo que ustedes tienen aquí Realmente es una herramienta Muy muy Poderosa Para añadir contenidos Para crear Contenidos Y también para Editar información Sobre el curso Yo lo que les invito A partir de ahora Pues crear una cuenta En CoreSite Si todavía no la tienen Y en el webinar de diciembre Nos centraremos En funcionalidades avanzadas Hoy hemos creado Una cuenta en CoreSite Hemos creado un curso Hemos accedido Y visto las funcionalidades Principales de CoreSite Y si ya en diciembre Tienen más familiaridad Pues en este momento En el segundo webinar Nos centraremos más En profundizar En añadir contenidos MacGrow Hill Añadir contenidos de YouTube Presentaciones de SlideShare Y crear realmente Una experiencia educativa Cada vez más Más completa Entonces Yo a partir de aquí Como nos quedan Unos diez minutos más Si ustedes tienen preguntas Pueden escribirlas Directamente en el chat Si tienen preguntas Un poco más elaboradas Les activo el audio Para que las puedan expresar Directamente Usando su micrófono Si tienen micrófono Lógicamente He accedido ahora A otro curso Para que vean también Otro elemento De otro ejemplo de curso Con una página De descripción de contenido Con una página De contenidos Ya precargados Carpetas de contenidos Que incluyen también Vídeos Todo tipo de elemento En este caso Un vídeo de YouTube Por ejemplo Bien veo Algunos entre ustedes Que tienen el chat activo Que están escribiendo Algo Muchas gracias Javier Si tienen más preguntas Les dejo aquí De todos modos La web de CoreSite Para que se den de alta Y si les invito a hacerlo Más allá de que es gratis Porque les permite Efectivamente empezar a crear Alejandro Preguntas Si yo creo cinco cursos Todos pueden compartir La misma carpeta principal Desde donde se enlazan Todos los contenidos No Cada curso Esto también es independiente ¿Vale? En cada curso Yo tengo que crear Pues Carpetas de contenidos Y materiales Ahora lo que puedo hacer Es Pues Exportar un curso Volver a importarlo Eso significa Que el segundo curso Será la réplica del primero Ahora bien No están usando el mismo Repositorio de contenidos Se pueden duplicar cursos Si puede exportarlo Volverlo a importarlo ¿Se puede publicitar el curso En nuestro propio blog O página web? Si por supuesto Totalmente Ana María Es un servicio Totalmente gratis Y Ustedes efectivamente Como formadores Como profesores Pueden crear su Campus virtual Totalmente gratis Con aulas virtuales Como la que están usando En este momento Con todo tipo De funcionalidades avanzadas Y convertirlo también Pues en un elemento Que como formadores Y profesores Usan para impartir cursos A reales A sus alumnos Entonces pues En propio blog Promocionarlo Es lógicamente Algo que Se incluye la opción Pregunta Alicia Me gustaría saber Se incluye la opción Administrativa Del expediente de los alumnos Bueno Todos los alumnos Tienen Voy a acceder ahora A una lista de alumnos Esta en realidad Lo veremos más En el webinar de diciembre Pero Y esto responde también A Lo que pregunta Lo que pregunta Lo que pregunta Javier Yo aquí puedo gestionar Las invitaciones A los cursos Entonces ¿Qué sucede? Bueno Puedo crear manualmente Los alumnos Puedo también Subir un fichero Excel Un CSV Con mis mil alumnos Y directamente Creo mil alumnos De golpe En Curside Puedo invitar Y también es interesante A otro profesor A que comparta conmigo La experiencia de formador En este curso Para que colaboremos En crear los contenidos Bien Y directamente De aquí ¿Qué sucede? Pues que enviaré Un correo automatizado A todos estos alumnos Recibirán una invitación Con la URL El enlace Que yo decidí antes Por ejemplo MarcelloRinaldi.curside.com Más las claves Para entrar Como alumno En este curso Yo también aquí Puedo analizar El estatus El estado De las invitaciones Pues si los alumnos Las han aceptado Si las han recibido Si alguien las ha rechazado Bien Eso es muy interesante también Y Juanco pregunta ¿Cuántos alumnos? No hay límite No hay límite Eso también es fantástico Eso también es fantástico Pueden dar de alta A una clase De mil alumnos Dos mil alumnos Tres mil alumnos Como dice la web De Curside Cuántos más mejor Ana María Desde la Escuela de Padres Con eso es formidable Sin duda Hay muchísimas aplicaciones Útiles Para Curside En muchísimos contextos Diferentes Mireles pregunta Capacidad de almacenamiento Correcto Eso es la capacidad De almacenamiento Que es la única Limitación técnica Digamos Por curso De 500 500 megabytes Pero justo Para el final Me estaba manteniendo Una noticia Que nos han confirmado Hoy Todavía no es Todavía no es No está publicada Pero es una noticia Que ya se ha oficializado Y para mí es Digamos Es el elemento Que completa Esta solución Ya excelente Es que A partir de Bueno Muy poco tiempo Entre muy poco tiempo También se integrará Gratis De nuevo En Curside También Todo el acceso Desde dispositivos móviles Desde iPad Desde Blackberry Desde iPhone Desde iPad Desde Android Todo gratis Son aplicaciones nativas Aplicaciones nativas Fantásticas La de iPad Por ejemplo Desde mi punto de vista Aporta una experiencia educativa Increíble Pueden de hecho ver Estas mismas aplicaciones En la web Ahora Es la web De Blackboard Esa es la versión Digamos De pago Para instituciones académicas Pero Las aplicaciones Son las mismas De hecho Las pueden descargar Ustedes En las mismas tiendas De Apple O de Android Market Y la experiencia educativa La que están viendo ahora Es la La demo de Android De Blackberry Y de iPad Que es una de las más Excelente No sé si están viendo En este momento Sí Creo que sí Están viendo La aplicación de iPad Que es una aplicación Realmente excelente Que permite reproducir Todo tipo de funcionalidades De CoreSight En estos dispositivos Y lo que estamos viendo Por ejemplo Os reconozco aquí En el enlace de entrada Es realmente Realmente fantástico La aplicación para iPad Por ejemplo En mi punto de vista Es la mejor aplicación educativa Para iPad Que he podido probar Y hace realmente La formación Sea algo muy muy entretenido Muy muy divertido Tanto como profesor Que pueden llegar A gestionar Todas las funcionalidades De CoreSight Directamente desde iPad Cargando contenido Creando curso Evaluando alumnos Creando foros Como del punto de vista Del alumno Lógicamente Que bueno Puede llevarse la formación En China En cualquier lugar En cualquier ubicación Y además Con un sistema Muy muy efectivo A la hora de navegar Por los contenidos Del curso Esa es la novedad Que tenemos Precisamente Desde hace Bueno Pocas horas Realmente Pocas horas Y estamos muy muy contentos Porque completa Más de esto Ya no se puede Completa La oferta La oferta De CoreSight Añadiendo Toda la parte De Mobile Learning Que es Una parte Que cada vez más Es más relevante Tienen más preguntas Tenemos ya Unos últimos minutos CoreSight Live CoreSight Live Esta pregunta Alejandro Me deja Sara No sé si CoreSight Live No sé si refiere A las aulas virtuales Integradas en CoreSight Ah Es el tema de mensajería Es el tema de mensajería Claro Es un chat parecido a Parecido a Messenger Digamos A Messenger Que tengo totalmente Integrado en CoreSight Y lo interesante Es que en vez de decirme Pues a todos los alumnos Estimados alumnos Esta es mi cuenta de Skype O de Messenger Apuntar o de daros de alta Directamente Yo lanzo una sesión Del chat Del instant Messenger En mi curso Y automáticamente Todos algunos Están dados de alta Y podemos chatear En tiempo real Usando el chat De CoreSight El próximo webinar El mes de diciembre Aproximadamente El 15-20 de diciembre El mismo Luego ya se os enviará Otro formulario de inscripción Para darse de alta En este segundo webinar Y ahí sí que nos centraremos En temas un poco más avanzados Como YouTube Malroquil SlideShare Para crear todo tipo de contenido Los 500 Son por curso Miren Muy bien Si tienen más preguntas Vamos a terminar este webinar Y les agradezco muchísimo La participación Y también la interactividad Que es algo que se agradece mucho Como todos ustedes saben Si imparten cursos Si hacen formación En estos entornos online Pues bien Si tienen más preguntas De nuevo gracias Y Como indica Como indica Sara Si tienen preguntas O dudas El correo El email de Sara Y también el mío Lo tienen en la En la invitación inicial Al webinar Así que pueden escribir Para cualquier tipo de duda O pregunta Y tenemos encantado De contestarles De explicarles Y de aportarle más datos Excelente Muchas gracias a todos Un saludo desde Madrid Y Sara desde Washington